Dos, uno, silencio, acción. Antiguamente las mujeres no podrían trabajar. Si no salían con su esposo, podían sufrir un gran acoso y en casa se tenían que quedar. Si se casaban, perdían su apellido e incluso su nacionalidad, porque era una injusticia de la sociedad y no podían hacer nada sin permiso del marido. Pero en esta actualidad se está haciendo un gran progreso con el derecho a la igualdad. Por eso hay que seguir cambiando a toda la humanidad y el mundo seguir mejorando. Gracias.